de la conmovedora escena de perdón entre una desmovilizada de un grupo armado al margen de la ley y una víctima. Este gesto de paz es ejemplo para el post-conflicto. Yo como persona que hizo parte de un grupo armado te pido perdón y a la vez te doy gracias por ser la persona que nos ha aceptado. Como víctima del conflicto armado en Colombia, yo quiero perdonarte y quiero que sepas que nosotros, la población víctima del conflicto armado, estamos dispuestos a perdonarlos a ustedes. A estas palabras y gestos de perdón y a este punto de reconciliación pudieron llegar estas dos mujeres, Edith y María, luego de que cada una integró las filas del sufrimiento y la desgracia. Vivir este final feliz tuvo un largo y tortuoso proceso para ambas. En el caso de María, el resentimiento ante una vileza de cuatro hombres le dejó una huella profunda que la llevó a dar un paso que jamás pensó cuando transcurría el año 2006. Yo fui abusada por los paramilitares cuando tenía 14 años. Pues la relación en mi casa no era muy buena con mi familia, pues era yo quien tenía que estar como pendiente del hogar, de ver por el hogar y por mis hermanitos. Entonces estas cosas fuera de eso, pues no había oportunidades allá, yo no tenía oportunidades como para prepararme. A esa entonces joven de 14 años, la vida ya inmersa en las FARC la obligó a coexistir entre escenas dantescas propias de cualquier holocausto. Cuando ingresé a las FARC viví cosas muy, muy duras, como ver caer mis compañeros en combate y tener que dejarlos ahí. Uno tenía que hacer cosas con las cuales no estaba de acuerdo simplemente porque era una orden y porque las daba un superior. En la guerrilla también iban a abusar de mí. Lo que más me dolió allá fue ver uno de mis compañeros que cayó en una mina, que puso, que estaba poniendo la misma FARC. Y así vivió durante ocho años, en el bando de los que denominan el de los malos, repeliendo ataques del Ejército Nacional, combatiendo con odio a los paramilitares que la habían violado y hostigando a la sociedad civil. Durante todo ese tiempo, a los seis años, vine a darme cuenta de mi familia, que pues mi mamá, a causa de que yo ingresé a las FARC, se volvió alcohólica. La historia de Edith no es menos escalofriante. A ella, hacia 1998, la violencia a manos de las FARC y de paramilitares la tocó de una manera irracional. Yo he tenido tres desplazamientos. Los paramilitares nos desplazan, pierdo a mi primera pareja. Hace 19 años estoy esperando que me digan en qué fosa común está el cuerpo del papá de mis hijos mayores. Vivía con la maleta lista, cargaba en ella más miedo, dolor y angustias que ropa y uno que otro coroto. Me golpearon la cara, me dejaron marcada, creo que es una marca de por vida, pero para mí eso fue algo como que agachemos y sigamos porque tenía unos niños. Se zafó de sus miedos gracias a que un hermano la convenció de dejar de ser nómada y abandonó esa tendencia gitana adoptada a la fuerza para huirle a la muerte. Pero irónicamente, ese hermano sufrió desplazamiento urbano en Cali y la vida le arrancó cruelmente otro familiar a Edith. Mi hermano salió a Antioquia y lamentablemente los paramilitares por un tema de no pago de unas extorsiones lo mataron hace un año. Las historias de María y Edith parecen un par de líneas paralelas. Ambas, sin saber que un día se cruzarían, llegaron a Cali a sobrevivir, huyéndole al conflicto armado colombiano. Trabajando en los semáforos, en los lavarios de carros, en restaurantes, en casas de familia. Fue muy dura el proceso de salida porque no conocía el terreno donde estaba. Recurría a un presidente de una junta de acción comunal, no tenía un peso. Él me dijo que en forma de pago me tenía que acostar con él. Yo no tenía otra forma de pago. Sentía miedo de que si no lo hacía, él me iba a entregar. Pues me tocó. Para ambas, el apoyo de sus familias fue crucial. Ellos empezaron como a decirme que empezaron un proceso de reintegración donde iba a tener apoyo. Lograron convencerme, ingresé al proceso, tuve acompañamiento psicosocial. María y Edith recibieron capacitación y formación académica y un día el destino las puso frente a frente. Las dos mujeres que alguna vez fueron víctima y victimaria consiguieron trabajo en el mismo lugar, en la misma oficina, bajo el mismo techo. El primer momento que mi compañera nos cuenta su historia, siento rabia. Siento mucha rabia porque la hacía culpable de lo que me había pasado porque hace poco había perdido a mi hermano. Al inicio fue duro, fue muy duro para ambas partes porque yo me sentí rechazada y la persona víctima sentía que no era capaz de trabajar con quien hacía parte de un grupo que en un pasado le hizo daño. El hecho de que ellos se puedan acercar a las víctimas les permite a las víctimas entender que se puede pasar la página y que se puede empezar a construir proyecto de vida nuevamente desde la reconciliación y desde el perdón y eso transforma realidades de todos. Aquí en la asesoría de paz de Cali unieron sus manos, su esfuerzo y trabajan en pos de recuperar el tejido social en poblaciones vulnerables. Ahora ellas representan el sí se puede y simbolizan que medírsele a la paz es una decisión personal. Tener claro que la reintegración depende de uno mismo. Un vacío que lo he llenado con perdón y reconciliación. Yo he perdonado a mi compañera, a mis compañeros y a mí me ha mejorado la vida. Gracias. 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 Gracias.